La película británica Billy Elliot es una adaptación de la obra de teatro con el mismo nombre, escrita por Lee Hall y dirigida por Stephen Daldry. La película está situada en 1984 y 1985, durante la huelga de los mineros de Reino Unido. Billy Elliot, protagonizado por Jamie Bell, es un chico de 11 años que vive en el condado de Durham, Inglaterra. Un día, su padre lleva a Billy a un gimnasio para que aprenda boxeo como lo hizo él y su abuela, pero a Billy no le gusta y no es bueno en ese deporte. El gimnasio comparte temporalmente un lugar con la clase de ballet para niños. Al pasar varios días, Billy es castigado por su entrenador y le pide que después de terminar su castigo le lleve las llaves a la señora Wilkinson, la maestra de ballet. Ahí Billy se interesa en los pasos de ballet y comienza a imitarlos. Al darse cuenta de lo que estaba haciendo, la maestra lo anima a participar. Después de ese día, Billy Elliot utiliza el dinero que su padre le da para sus clases de boxeo en las clases de ballet sin que éste se entere. Conforme pasa el tiempo, la señora Wilkinson ve que Billy es muy bueno bailando, así que lo incentiva a tomar una prueba en la prestigiosa academia de Royal Ballet School. Pero su padre en ese momento lo descubre y le prohíbe que continúe con las clases de ballet porque piensa que son actividades solamente para chicas. Pero con el tiempo se dará cuenta que está realmente equivocado. Esta película nos habla que debemos dejar de lado los prejuicios y luchar para lograr hacer y ser lo que queremos en la vida. Dentro de las curiosidades de la película se encuentra que el director de fotografía, Brian Tufano, utilizó encuadres cerrados cuando filmó las escenas de huelga de los mineros, pero utilizaba encuadres abiertos cuando filmaba Billy bailando, esto con el objetivo de sugerirle al público que estaba liberándose de todo el entorno que lo asfixiaba y lo reprimía. La historia cautivó a los espectadores a nivel mundial al ser liberador, revolucionario y con un mensaje claro, ser uno mismo por encima de todo. Incluso Elton John compuso la canción Electricity, inspirada en el diálogo que dice Billy Elliot. No puedo explicarlo. Cuando empiezo a moverme lo olvido todo y es como si desapareciera y todo mi cuerpo cambiara, como si tuviera fuego dentro y me veo volando como un pájaro, siento como electricidad. Billy Elliot Quiero Bailar actualmente está disponible en YouTube. Billy Elliot Quiero Bailar actualmente está disponible en YouTube.